Ya sé que escondida tú te ves con él Mi mai me dijo que me estaba haciendo infiel La vida es una sola y no va a malgatarla Ve contigo no va a despeliciarla La fortuna Tú te ves con él Tú te ves con él porque lo escondes Si por dentro estás llena de mentiras, puñetas, no te quedes, callas, responde Ya, lo está cabrón, yo con joyero le empeñé todo el corazón Dime qué carajo le viste a ese cabrón Si sabes que de mí viste esto es lo mejor Yeah, yeah, dime Hoy amaste llorando y ruega que piense en todas las ocasiones Que se pudra tu amor, que te coma el orgullo y que él te traicione No mandes mensajes con filtro Que de esta yo no te perdono y no vaya a la iglesia buscando de Cristo El amor que tuvimos, mami, ya se fue No llores que el daño, beba, no fue pa' usted Ya yo estoy dispuesto a olvidarla La cruz estoy dispuesto a cargarla Pero de mi mente, mami, yo voy a sacar la vida Tú te ves con él Mi mai me dijo que me estaba haciendo infiel La vida es una sola y no va a malgastarla Ya sé que a escondida tú te ves con él Mi mai me dijo que me estaba haciendo infiel La vida es una sola y no va a malgastarla Ve contigo, no va a desveliciarla Fuck, los corazones Me vendiste sueños y falsas ilusiones Y así es que tú quieres que yo te perdone No me busques que tengo culos mejores Ya la otra me aclama Cambio el olor que dejaste en mi cama Ella siempre me llama Pa' meterle caliente hasta que prenden llamas Viste que duele lo mismo que hiciste Creíste que el viento no sopla Lo que más abajo tú hiciste Respondo Siento que dentro de mí tu herida tocó fondo No escondo Que el amor que te tuve algún día Lo enterré muy hondo El amor que tuvimos, mami, ya se fue No llores que el daño, beba, no fue pa' usted Ya yo estoy dispuesto a olvidarla La cruz estoy dispuesto a cargarla Pero de mi mente, mami, yo voy a sacar la Escondida tú te ves con él Mi ma y me dijo que me estaba haciendo infiel La vida es una sola y no va a malgatarla Ve y contigo no va a despeliciarla Ya sé que escondida tú te ves con él Mi ma y me dijo que me estaba haciendo infiel La vida es una sola y no va a malgatarla Ve y contigo no va a despeliciarla Como al pasarle el tiempo te das cuenta Que la soledad es tu madre amiga Que nunca sonreíste como lo haces con ella en el espejo del baño cada mañana Las malas energías se alijan Llega al futuro Bebé, tú sabes que somos las mujeres putas del bloque Nunca se ha acabado Yo soy una maldita leyenda Yo soy una maldita leyenda